Esta es la luna llena de Aries, estamos en septiembre de 2023, a punto de ser mi cumpleaños. Durante la luna nueva solemos establecer nuestras intenciones. La luna llena nos pregunta cómo se están desarrollando estas visiones y revela dónde podemos estar bloqueando la manifestación de nuestro sueño. En la luna nueva ponemos una intención y cuando viene la luna llena es cuando hacemos un poco examen de conciencia de dónde las partes se están moviendo, o vienen mensajes, ahora nos encuentran un estado emocional que tiene que ver con lo propuesto de la luna nueva. Nos muestra el trabajo que debemos hacer dentro de nosotros mismos e ilumina nuestras sombras permitiéndonos llevarlas a la luz. La energía diente de Aries puede exponer lo que ha estado latente y ahora sale a la superficie para una curación, por lo que esto puede ser un momento emocionalmente intenso. Quizás algunas, más normalmente a las mujeres, pasa que cuando viene la luna llena pues hay como más movimiento emocional. Pues esta es una de las linas llenas con más energía, que es la de Aries. Aries es el guerrero y el líder del zodíaco y nos trae el impulso, el coraje, la fuerza de voluntad y la motivación para comenzar cosas nuevas y a su vez dejar ir las cosas que nos impiden alinearnos con el propósito que nuestra alma busca. También nos ayuda a transmuntar la ira, la frustración en la acción para lograr hacer lo que estamos aquí previstos a hacer, nuestro propósito de vivir. Y es una oportunidad para reflexionar sobre en qué batallas tú tu energía, dónde estás colocando en cada batalla tu energía, qué batallas son las que lices. A su vez, cómo estás luchando contigo mismo o contigo misma con las creencias que te limitan y las dudas que te impiden a perseguir tu misión de vida. Pidiéndonos que asumamos el liderazgo de nuestra vida. Esta luna trae esa petición, que asumamos nuestro liderazgo y fijarnos en qué es lo que está dirigiendo nuestro momento actual, nuestra vida. Si son nuestros miedos, si es la confianza, si es el amor, si es la sabiduría espiritual. Así, Aries te está pidiendo que arriesgues y que te atrevas a ser tú misma o tú mismo y que lo hagas ahora. ¿Alguna Aries tiene un cruce? ¡Guau! Esto no estaba previsto. Yo Aries y encima Mercurio al lado de la luna de la carta. ¡Guau! Con lo cual... Bueno, tendremos de qué hablar, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a empezar sentados cómodamente. Si en algún momento os queréis tumbar, podéis. Si no, en algún momento os diré que podéis tumbar también. Posiblemente con la cabeza hacia los dos. Vamos a cerrar los ojos. Y tomamos tres respiraciones muy profundas. Y estiramos por la nariz. Y exhalamos por la boca dejando todo lo que hemos traído. Me permite que todo tu cuerpo se relaje. Siente... Siente que se vuelve más pesado. Y siente tus caderas firmemente ancladas en el suelo. Y llévate atención ahí, al suelo, al primer chaco, al abajo de la columna. Percibe cómo vibra con tu color, que es el rojo. Un bonito rojo brillante. Y siente este remolino de rojo. Y siente como gira este rojo bien brillante alrededor de tu primer chakra. Imagínate que desde el planeta rojo, Marte, que es el regente de Aries. Pues imagínate desde Marte, baja un radio de luz roja. Y absórbelo en tu primer chakra. Y siente como el rojo en tu primer chakra se vuelve aún más luminoso y aún más vibrante. Este remolino de luz roja en tu primer chakra se vuelve más fuerte, más grande. Arremolinándose alrededor de tus pies, de tus piernas, de tu cadera. Siempre más grande siente esa energía, esa fuerza. Y empieza a subir en espiral por tu cuerpo, energizando cada parte de tu cuerpo. Siente esta fuerza vital de Marte, de Aries. Y sube de la tierra esta espiral roja alrededor de todo tu cuerpo. Desde tu cadera hasta tu cabeza. Envolviéndote en tu vitalidad, en tu fuerza. Y respira esta pasión y amor en todo tu ser. Sigue sintiendo esta energía que continúa a actuar. Y percibe ahora una luz blanca. La luz de la luna te va a llegar. Tu energía ya está aquí. Siente como entra por tu coronilla. Trayendo toda su suavidad, claridad y frescura en tu cabeza. A veces Marte, a veces Aries, es un poco intenso en tu cabeza. Siente esta luz blanca, suave. Y te llena tu cabeza. Y empieza a penetrar en todo tu cuerpo. Y empieza a fusionar con esta luz roja. Y ahora todo tu cuerpo está rodeado por esta espiral blanca y roja. Esta energía vital. Y también esta energía más fresca, más suave. Y a tu próxima inhalación, trae esta luz hacia tu corazón. Y deja que aquí se mezclen esta luz roja y blanca. Y se vuelve en una luz rosa. Siente todo tu cuerpo en movimiento en el flujo, con la pulsación rítmica de respiración. Respira. Inspira esta luz rosa y siente como llena los pulmones y llena tu fecha. Y cada vez que inspiras, tu pecho se expande en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Deja espacio para que no se vea. Y deja espacio para estar bien rozado. Deja espacio para estar bien rozado. Crea un espacio para que puedas llenar esta luz. Vamos. Inspira y expande todo tu pecho. En todas las direcciones. En todas las direcciones. En todas las direcciones. En todas las direcciones. Inspirando. Aún más. Llenando de distancia. Y a cada respiración. Y a cada respiración. Ahora lleva esta luz desde el corazón. Y viene todo el cuerpo. Tu cabeza. Tus brazos. Tus dedos. Inspira. Llévala a tu yente. A tus piernas. A tus pies. Todo tu cuerpo se funde con la luz. Para convertirse en una unidad pulsante del unido. Iluminas todo lo que está dentro. Y también alrededor de ti. Y siente este hormigueo en tu cuerpo. Esta energía de luz. Expansiva. Desde tu corazón. Siente este hormigueo vibrante. Que es como un masaje interno. Y empieza a sentir este hormigueo. Como si fuera una suave separación de todo tu cuerpo. En billones de pequeños seres individuales. Cariñoso y amoroso. Y son tus celos. El cuerpo. Y son tus lejos. Puedes mirarte adentro. Y ver que todas están ahí acurrucadas juntas. Creando tu propio ser. Mírala. Observa cómo emanan una luz. Una luz que crea el ser infinitamente luminescente que eres, que eres tú. Pon atención a todos estos seres y percibe cómo miran directamente a tus ojos. Te están mirando. Míralo. Esta luna llena de septiembre también se llama la luna de cosecha. Y con ella celebramos la cosecha. Así que es el tiempo de dar gracias por toda la generosidad que la tierra nos da. Así que te invito a aprovechar de esto para dar gracias a cada célula de tu cuerpo. Comunicales la siguiente intención. Repite internamente conmigo. Mis queridas amigas, gracias por vuestra guía y sabiduría. Por vuestra injebrantable devoción a mí. Incluso en ausencia de mi aprecio consciente, me siento aquí con vosotras por primera vez en comunión amorosa y en pleno reconocimiento de vuestra existencia. Ahora, aprovecho este momento, decía tú, para recibir voluntariamente cualquier guía e información de la mayor y más elevada forma para nuestro bienestar juntos. Mientras submiro a los ojos, queridas células, mostradme mi belleza y la verdad de mí misma. Lo repito una vez más. Mis queridas amigas, gracias por vuestra guía y sabiduría. Por vuestra injebrantable devoción a mí, incluso en ausencia de mi aprecio consciente, me siento aquí con vosotras por primera vez en comunión amorosa y en pleno reconocimiento de vuestra existencia. Ahora, aprovecho este momento de quietud para recibir voluntariamente cualquier guía e información de la mayor y más elevada forma para nuestro bienestar juntos. Mientras submiro a los ojos, queridas células, mostradme mi belleza y la verdad de mi vida. Y de mi vida. Os invito a pasar un poco de tiempo con vuestras células, a escuchar, si tienen un mensaje para vosotros, para vosotras. Y os podéis tumbar con la cabeza en su mentón, manteniendo su intención y su diálogo con ellos. Gracias. 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 Y siente como todo tu ser se llena de vitalidad, pasión y coraje. Vamos a empezar a regresar al cuerpo, a tu propio cuerpo, a tu propia existencia, existencia única, con tu comunidad de células, y ahora respira profundamente dentro y fuera de nuevo, una vez más, dentro y fuera. Gracias. Y envía un agradecido a Dios, por ahora, a tu célula, sabiendo que siempre están ahí, acompañándote con coraje y lealdad en las transiciones difíciles de la vida, y que ahora van a volver plenamente a operar al funcionamiento de tu cuerpo. Gracias. Una vez más, siente que la respiración se expande en tus pulmones, en todas las direcciones. Y siente que los brazos y las piernas empiezan a resurgir a medida que tus células se fusionan de nuevo con la totalidad de tu cuerpo. Y cuando lo sientas, puedes empezar a mover los dedos de los pies, los dedos de la mano, Vas a mover la cabeza de un lado al otro, pero mantén los ojos cerrados, haciendo micromovimientos con tu cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.